Listo, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es todo lo referente al segundo trimestre. Por ejemplo, todo comienza acá, con la guerra civil entre los españoles. ¿Ok? Guerra civil entre los españoles. ¿Esta guerra civil entre españoles a qué se refiere? Se refiere, pues, al momento inicial de la guerra y a lo que es el concepto. A ver, ya estás observándolo. Esto hemos hecho, guerras civiles entre españoles 1. 1. Esas guerras civiles tienen que ver, por ejemplo, con lo siguiente. Primero, el concepto, que es el conflicto armado que se dio entre los invasores españoles. O sea, entre ellos se comenzaron a pelear. Entre ellos. ¿Por qué? Por la ambición de las riquezas, tesoros que iban encontrando, territorios que se iban agarrando e indígenas a los cuales tenían una misión de supuestamente evangelizarlos, pero verdaderamente los explotaban a su conveniencia. Otra causa es los beneficios de la capitulación de Toledo a Pizarro. Pizarro y Almagro se llevaron una bronca tremenda. Una pelea tremenda. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de beneficios fue para Pizarro. Y eso está en la capitulación de Toledo. ¿Ok? Eso es lo que vimos al inicio. Luego vimos los antecedentes. O sea, antes que estalle la guerra, ¿cómo estaban las cosas? O sea, en 1534, Carlos I o Carlos V, que es la misma persona, dividió los territorios en dos gobernaciones. ¿No? Las dos gobernaciones. Esto fue antes que cree el Virreinato. Estas fueron unas reales cédulas de 1534. ¿Ok? ¿Dónde se crea la gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva Toledo? Nueva Castilla, Nueva Toledo. Eso es lo que se va a crear. Haciendo que el mapa sea así. Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro. Se supone que con esto todo quedaba ok. Todo quedaba, o sea, cada uno con su territorio y no debería haber problemas. Se supone. Luego, otra de los antecedentes es que Almagro, yendo a visitar su gobernación, Nueva Toledo, hacia el sur, tuvo un fracaso. Por eso a los almagristas se le conocen como los de Chile. Porque cuando fueron a Chile, supuestamente encontrar riquezas, encontrar oro, plata, etcétera, etcétera, no encontraron nada. Por eso tuvieron que regresar. ¿A dónde regresaron? Al Cusco. Y peor todavía, comenzaron las peleas directas ya entre Pizarro y Almagro. La primera guerra es esta, la guerra de las fronteras. Almagristas versus Pizarristas. Esta es Almagristas versus Pizarristas. Los almagristas tomaron posesión del Cusco, capturando a Hernando y a Gonzalo Pizarro. A Hernando y a Gonzalo Pizarro. Se dan las conversaciones de Mala, donde Pizarro y Almagro van a conversar para solucionar la posesión del Cusco. Porque el problema que hizo estallar esta guerra de las fronteras fue justamente la posesión del Cusco. Lo que hizo estallar, o sea, ¿desde cuándo te tengo bronca? Desde la capitulación de Toledo. Pero, ¿cuál es la gota que derramó el vaso en la relación entre tu persona y mi persona? La posesión del Cusco. Acuerdan que el rey de España decida. Pero aún así, se dan las batallas. Batalla de Salinas, que es la primera, que es la batalla donde Hernando Pizarro se va a enfrentar a Diego de Almagro. Y al final Almagro, el viejo, va a ser ejecutado. Los almagristas tendrán un nuevo líder, porque Almagro, el viejo, ya murió. Su nuevo líder será su hijo de Diego de Almagro, que también se llama Diego de Almagro. Pero ahora es Almagro el mozo. Juan de Rada y el mozo lograrán la venganza, tras asesinar a Francisco Pizarro. Juan de Rada y el mozo lograrán la venganza. O sea, estos dos personajes son los que mataron a Francisco Pizarro. En venganza, por haber matado a Diego de Almagro. Así de simple. Esa es la muerte. ¿Ok? Esa es la batalla de Salinas. La primera batalla de todas. Luego viene la batalla de Chupas. En la batalla de Chupas es cuando ya llega el comisionado español Vaca de Castro. Vaca de Castro viene a solucionar los problemas. Y Vaca de Castro es el que vence a Almagro, ¿no? Vence a Almagro el mozo, quien huye hacia el Cusco. Pero en el Cusco será capturado y ejecutado y enterrado al costado de su padre. ¿No? Al costado de su padre. No te olvides, Almagro el viejo es Diego de Almagro, el que vino con Pizarro. Almagro el mozo es el jovencito hijo de Diego de Almagro con una india panameña. ¿Ok? Luego de eso tengo la rebelión de los encomenderos. Es la segunda guerra civil. La rebelión de los encomenderos. Esa segunda guerra civil es liderada por Gonzalo Pizarro y además por Francisco de Carvajal. Son los dos grandes líderes de la rebelión. Son los dos grandes líderes. Pero si tengo que escoger a uno es Gonzalo Pizarro nada más. Gonzalo Pizarro. Las causas es la implantación de las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias de 1542 que crean el virreinato del Perú y además anulan las encomiendas. Eso fue lo que molestó a los encomenderos e hizo que ¡pum! se levantaran en contra de la corona. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener en la rebelión de los encomenderos en esa primera parte nos quedamos. Luego de eso, luego de eso viene la parte de las guerras civiles 2. Y en la parte de las guerras civiles 2 tú tienes lo siguiente, mira. Guerras civiles 2, todo esto está en el ecmodo. Luego de eso tienes el concepto que es, o sea, repito el concepto y repito la cuestión de las causas que ya lo hemos visto, ¿no? Lo repito para que tenga orden. Mira cómo era el virreinato del Perú. Si te pongo el virreinato del Perú para que escojas uno de los mapas adecuados, mira cómo lo es. Y vienen los enfrentamientos de la rebelión de los encomenderos. Primera batalla, batalla de Iñakito donde me matan al primer virrey del Perú. ¿Quién es el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. ¿Quién lo va a matar? El señor Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco. Porque Gonzalo Pizarro, como te dije, era el líder de los encomenderos. Y no iba a aceptar que un virrey estuviera aquí. ¿Y por qué no iba a aceptar? Porque él siendo el encomendero, dentro de las nuevas leyes de Indias, está esa idea de que se deben anular, eliminar las encomiendas. ¿Ya? Eliminar las encomiendas. Gonzalo Pizarro es nombrado procurador general y rompe relaciones con Cuba. No te olvides de eso. ¿Ya? Y luego de eso, el virrey, como dice acá, el virrey fue vencido por las tropas de Gonzalo Pizarro. Termina en una pica o en una lanza. ¿Ok? En una lanza. Esa es la primera batalla, batalla de Iñakito. Lo más importante, la muerte del primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Y luego viene la batalla de Guarina. Cuando un encomendero, al igual que Gonzalo Pizarro, se revela en contra de, ¿no? De el propio Gonzalo Pizarro. O sea, se supone que entre encomenderos tenían que ayudarse, pero no. Diego Centeno es un encomendero pro-realista. Saca cara por la corona española. ¿Ok? Al final, Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, su amigo, su mano derecha, Francisco de Carvajal, va a terminar, conocido como el demonio de los Andes, va a terminar venciéndolo en la batalla de Guarina. ¿A quién vence? A Diego Centeno. El encomendero rebelde. El pacificador Pedro de la Alaska es el que viene desde España para ver cómo se solucionan los problemas acá. Se convierte en presidente de la Audiencia de Lima y le dice a todos que ya iba a venir el segundo virrey. Pero como acá había problemas con Gonzalo Pizarro, que se habían levantado en armas en contra de la corona española, matando a un virrey representante directo del rey, vamos a la batalla. Y ahí se va a solucionar. Batalla de Jaquijaguana. Gonzalo Pizarro fue derrotado ante la decisión de su bando, que terminaron pasándose al bando de Lagasca. La gente termina apoyando a Pedro de Lagasca, traicionando a Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, Francisco de Carvajal, líderes de la rebelión de los encomenderos, que terminarán así como los ves acá, con su cabeza ahí también en dos picas. Eso era. Y luego de eso viene la rebelión de los insatisfechos, los insatisfechos o también conocidos como descontentos. ¿Por qué? A ver, tercera y última fase de la rebelión. ¿Quién la dirige? Francisco Hernández Girón. Él es el líder de los insatisfechos. Líder de los encomenderos insatisfechos o encomenderos rebeldes. O encomenderos descontentos, si quieres también, así se le dice por si acaso. ¿Ok? Encomenderos descontentos. Ellos. ¿Ya? Causas. La mala repartición de las encomiendas. Lo que pasa es que el llamado pacificador Lagasca prometió que le iba a entregar encomiendas a todo aquel encomendero que abandone traiciones. A Gonzalo Pizarro y se venga a su bando. ¿Ok? Y se venga a su bando. ¿Ya? Por si acaso. Y se venga a su bando. Esa es la idea. ¿Ok? Y entonces les prometió ¿qué cosa? Encomiendas a nombre del rey de España. Y así les convenció para que se pasen, se cambien de bando. Profesor, ¿qué era encomiendas? Ahí está. Ahí está, ¿qué era encomiendas? No, era tener indígenas y tierras a tu mano. Así es. ¿Ya? Ese es. Por si acaso. ¿Listo? Por si acaso. ¿Ok? Ahora, 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 esta rebelión de los encomenderos tiene lo siguiente. ¿No? Lagasca, que era el pacificador, es el que prometió esta repartición de encomiendas. ¿Ya que saben? El reparto de la guaynarima. Es la repartición de encomiendas para todos aquellos que lo apoyaron al pacificador Lagasca y que traicionaron a Gonzalo Pizarro, abandonaron a Gonzalo Pizarro. La verdad, que fueron muchos, pero la verdad que fueron muchos, pero ¿qué pasó? La encomiendas, la encomiendas no alcanzaron. Y como no alcanzaron caballero, hubo gente que recibió y hubo gente que no recibió. Y como hubo gente que recibió, estaba feliz, pero había gente que no recibió, estaba, ¿qué cosa? Descontenta. Insatisfecha. Otra guerra. Entonces, otra guerra más, pues, otra guerra. Batalla de Chuquinga a Purima. La audiencia de Lima, ¿no? Hace que se enfrente a Alonso de Alvarado y Hernández Quirón. La audiencia de Lima son los prorealistas. Alonso de Alvarado representa a la audiencia de Lima. Y Hernández Quirón es el líder rebelde. Y la batalla más importante que te he dicho, que es la que tienes que sí, sí, aprender, es cuando Hernández Quirón es vencido por la real audiencia en la batalla de Pucará en Puno. Fue vencido ahí. Escapó. Pero así escapó y se fue a la Sierra Central y fue capturado y luego llevado a Lima. Y en Lima fue justiciado y ahí fue condenado. Y así termina, ¿qué cosa? La rebelión de los españoles o las guerras civiles. Mejor dicho, todas las guerras civiles. ¿Está bien? Todas las guerras civiles. Por eso dice, acá, uno, dos. De ahí viene, ¿qué cosa? Vienen los árabes, que es parte de la historia universal. En la parte de los árabes tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una primera parte que te brinda las generalidades de todo esto. La ubicación, ¿dónde se desarrollan los árabes? En la península arábica. ¿Eso qué cosa es? Asia. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Los estoy rodeando por el Mar Rojo, por el Océano Índico, por el Golfo Pérsico. Aquí. ¿Y cuál es su centro principal acá? Medina, ¿ves? ¿Ok? Luego su origen es un pueblo semita, son comerciantes, eran beduinos, la gran mayoría de ellos, organizados en tribus, los dirigía un jeque y además tenían pensamiento politeísta, o sea, varios dioses. Pero después cambiaron, pues, y se convirtieron en monoteístas. ¿Para qué les sirvió el monoteísmo a ellos? Les sirvió para poder ser un pueblo más organizado, más creyente, ¿no? Con eso se pudo unificar todo el territorio. Pero algunas de las creencias antiguas quedaron con ellos. Por ejemplo, la creencia en el santuario de la Kaaba, o también conocido como la Piedra Negra. Kaaba o Piedra Negra. Eso es. Por si acaso. Ya, así es su origen. Beduinos, comerciantes, ahí ya te dije, ¿ah? En economía no te olvides que siempre van a chocar con los bizantinos. O sea, era la disputa. Aunque los árabes al final se van a imponer. Y esos árabes van a dominar el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Océano Índico. Todo eso lo van a dominar. Y aparecerá su moneda, el dinar de oro. El dinar de oro los hizo libres e independientes de las monedas bizantinas. Además, crearon dos formas en las cuales el comercio se intensificó. Dos formas basadas en la confianza. La letra de cambio y el cheque. La letra de cambio y el cheque son formas de pago que van a trabajar los árabes, por si acaso. A pesar de que su territorio es bastante difícil, la agricultura es principal actividad económica, la agricultura. Ya, la agricultura. Pero gracias a que a las acequias, a las norias que hicieron, pudieron sacar pues nuevos cultivos y garantizar una buena, buena agricultura. En política, la estructura política, ya te he dicho que es diferente en unas zonas, ¿no? Por ejemplo, de Oriente y en unas zonas de España, a donde también llegaron los musulmanes. Entonces, por eso yo puse a la izquierda una forma y a la derecha en el cuadro otra forma. Cualquiera de las dos puede ser. Califa, representante de Mahoma. Es el líder político-religioso. Vizir, simplemente pones, ¿qué cosa? Ministros. Ministros. Emir, es el gobernante de una provincia. Ahí está. Emir, gobernante de una provincia. ¿Ya? Eso es. Cadi, o Cadi, es el juez. Es el juez. Diwan, es el tesorero real. ¿Me entiendes? Y ahí está. O sea, acá está resumido y acá está con amplitud. El único que podría cambiar acá es vizir. Dice primer ministro. No, no, no. Ministro nada más. Ministro. Asesores del califa, no del rey. Pues del califa. En esta sociedad se le dice así. Califa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener en lo que corresponde esa primera parte de los árabes. Y la segunda parte ya tiene que ver netamente con el Islam. Netamente con el Islam. Netamente con el Islam. O sea, con la propia religión que los pudo unificar. Ahí está. Islam. ¿Qué significa? Sumisión a Dios. Sumisión a Dios. ¿Y quién es su Dios? Alá. Musulmán. Seguidor del Islam. ¿Qué significa musulmán? Resignado. Udmá. Comunidad de fieles. Son los seguidores islámicos. Sumisión es infundir el bien y prohibir el mal. Eso es cierto. Eso es cierto. Muy cierto. ¿Ya? El Corán. Su libro sagrado. Todos ustedes lo saben. Zuna. Recopilación de las tradiciones hechas por el profeta. Por el señor Mahoma. Zuna. La recopilación. ¿Ok? Cinco pilares del Islam. Es como decir los cinco, las cinco bases, los cinco principios, los cinco mandamientos. Creer en Alá y Mahoma su profeta. Oración cinco veces al día. Entregar limosna para el pobre. Ayuno en todo un mes. Ayuno en el mes de Ramadán. Y peregrinación al menos una vez en su vida hacia la meca. Eso es lo que hay en los cinco pilares de la fe islámica. De estos cinco pilares, uno es más importante y de hecho es este, ¿no? Creer en Alá y Mahoma su profeta. Creer en Alá y Mahoma su profeta. Punto. Se acabó. Luego en el proceso histórico yo te dije que había puesto todo, pero te señalé de quienes yo podría preguntar. Y eso está en el video. Te señalé de este, de este y de este. Nada más. ¿Ok? Califato ortodoxo perfecto. Primera parte. Su capital es Medina. Abu Berk es el que continúa como el más importante. Y la expansión es con Omar I. ¿No? Esa expansión hace que incluso construyan una mezquita en Jerusalén. Así es. Califato Omeya, Damasco. ¿Ya? Fundador de la dinastía Omeya. Así es. ¿Ya? Abasi o Abásida, Bagdad. Abu al-Abbas. ¿Ya? En esta época del tiempo el imperio dinámico alcanzó su máximo auge. Material e intelectual. Así es. Esta es justamente la meca. Y acá ya vienen los aportes. De los aportes también yo te señalé cuáles eran. En la matemática, el cero, el álgebra. En la química, la piedra filosofal. ¿No? Los jarabes, los menjunjes, las desilaciones, aleaciones, astronomía, calendarios, el astrolabio, medicina. Bueno. Ya hay, acá en medicina fueron muy, muy elevados como se dice. En literatura, las mil y una noches. Entonces, en filosofía, tomaron como, los dos más importantes es Avicenna y Averroes. Pero ambos tomaron como referencia a Aristóteles. En las artes se prohibió toda manifestación del cuerpo. Y en arquitectura, las llamadas, ¿qué cosa? Los lugares de adoración, mezquitas. Los lugares de adoración, mezquitas. También puede haber una tumba, un palacio, etcétera. Pero eso era lo principal. ¿Ya? Eso era lo principal. Ya está ya. Eso es lo que vamos a tener en la llamada arquitectura. Y listo. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Un repaso full. Porque si tú has estudiado, repasado, visto el videíto, no hay ningún problema. ¿Ok? Eso es lo que te quería decir. Evidencia el día de hoy, 22 de julio. Alumnos que están dando la prueba, por favor. Que quede grabado.